Mi padre han ido a pescar, ve con calma, prepárate, hoy vamos a disfrutar Un talento natural, tiene el padre para pescar, cosa en la que el niño tonto no se puede comparar Ve y trae más de nuevo Donde rayos estará, la carnada hay de encontrar Golpea su gran cabeza y el freno de mano, que sorpresa Que otra vez lo arruinó y sin embargo intentó Manejar ese gran auto en el río terminó ¡Padre nuestro que estás en los cielos! ¿Qué hace un bípedo por acá? El pobre chico bajo el agua, adormido se quedó, vino ayuda, calma, calma, rápidamente despertó Hola niño, ya estás bien, ni por suerte ves o ve Lleven a casa otra vez Sube a ese tiburón, ¿qué ves? ¡Ves comido! Tengo que sacar el auto de mi padre de una vez El chico le lanzó un lazo, funcionó, ¿sí lo ves? ¡Tiburón, sí! ¡Uh, ah, ah! Tranquilito, ya nada En tan solo un santiamen, el auto sube muy, muy bien Vamos, amigo, no te rindas ahora Su majestad, le traigo un plato Exquisito Viene desde la superficie, es único en su clase ¿Cómo osas colar, Tendi Castillo? Hoy es mostrar esta escena Escapando del terrible rey Neptuno Los guardiados a mi Al final lo capturaron Bajo el agua maltrataron a este pobre chico Conviértanlo en sardinas Rápido, dense prisa Les juro que fue sin querer que haría yendo Por favor, déjenme ir Quiero justicia, quiero salir ¿No has entendido que por aquí Neptuno gobierna? Compre decir Tampoco esta escena Ay, ¿qué es eso? Ve tú a ver El niño tonto se encontró Con la tribu que antes conoció Pero si es aquel traidor No lo dejen escapar Oye papi, ya volviste Hombre, eres un chiste Tu cabeza hay de golpear Esperen que lo siento mal Otra vez nos engañó Sin pensar se escapó La orilla se lanzó Al pequeño barco hoy Casi casi me atrapan Por una segunda vez Tengo que sacar el auto Que en el agua se ha quedado No voy a mostrar tampoco esta escena Matar Tengo que sacar el auto del agua Tampoco no voy a mostrar esta escena Oye, pero qué desastre Yo resuelvo tu dilema El niño tonto se escondió Detrás de aquel mostrador Te vamos a disfrazar Nadie te reconocerá Un ratito voy a hacerlo También voy a mostrar la boda Sirena Tomas a niña tonta Como tu esposa Si Y tú, niña tonta Yo soy niña tonta Soy un niño Ahora las declaro Mujer Y mujer ¿Cómo que mujer y mujer? El niño tonto Ahora está condenado A hacer lo que se le pide Cuidar la casa Sin despiste Esta vida no es fácil Con los niños no es hábil Necesitamos más pañales Hay un olor desagradable Ya no quiero nada Necesito escapar El auto debo reparar Yo me herrero Trabajar Creo que me puedes ayudar Claro que puedo Pero yo cobro No tengo ni un centavo Entonces vete Tu niño tonto Por favor Estoy atrapado ¿Hay algo que yo pueda hacer por ti? Siempre he querido Palitos de cangrejo Si se los robas A un cangrejo Te arreglo tu auto ¿Eso no es peligroso? La verdad sí Cómo no Parece que no tengo opción Debo tener mucho cuidado Aquí están Pan comido El niño tonto grita Me vale ya correr Antes que este gran cangrejo Fácilmente me pueda comer Va saltando por ahí El peligro huye así Escapando decidido Se ha abierto su camino Lo hice Lo que querías Aquí tienes Arregla el auto Por favor Con esfuerzo suficiente El auto El móvil reparó Por un malestar Tan sabroso He mejorado Esta chatarra Ahora tu auto Es poderoso Puede navegar Por el agua Chicos No podré Hacer todo esto Hasta en donde Corre Ah bueno No voy a mostrar Este esceno ¿Ok? Se perdió Su camino No encontró Una tenaza Se asomó Y su esposa Se enfureció Y de repente Un anzuelo Sustiene La carrocería Eso no era Un sueño Venía Por su propia vida Cazadores Quiero ser Aunque Al chico Haría pescado Esto es Un gran problema Estamos condenados Un gelado Son marineros En un estado Defensivo Conmocionados En efecto Chicos Este como Como no voy a mostrar Las pistolas No voy a mostrar Eso Pero las voy a mostrar Al final ¿Dónde se habrá metido? ¿Qué le hiciste a mi auto? Pero mira Cuánto pesqué Bien Bien Ese es mi hijo Estoy harto De los vipos ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? Tranquilo Ya estás en casa Nos casaremos pronto ¡Espera! ¡Espera! ¡No! Papá ¿A dónde está mamá? Hijo Esa es una larga historia Chicos Esto fue todo No se olviden ¿A dónde está mamá? ¡A dónde está mamá! ¡No! ¡No! ¡Meow! ¡Meow! ¡Que atari! ¡Meow! Adiós chicos ¡Gol!